El día de ayer estuve presente en la celebración de los 40 primeros años del programa de radio de Janet Arceo. Me dio un gusto enorme acompañarla. 40 años, síguete. 40 años, te habla de disciplina, de talento, de entrega, de trabajo. Profesionalista, de todo. De ser una mujer aguerrida al frente de un equipo y de un programa como el suyo, la mujer actual. Y el día de hoy, pues felicitarla simplemente es poco. Agradecerle que se ha vuelto una persona indispensable en el medio de la radio. Con ustedes, Janet Arceo. Vamos a terminar en el momento en que yo diga, ¿ustedes quieren contar tres? Sí. ¿Puedo nos escuchar? Una, dos, tres. Janet Arceo festejó por todo lo alto los primeros 40 años de su emblemático programa de radio, La Mujer Actual, cuya placa conmemorativa de velo nuestra titular, Patti Chapoy. Y quiero decirles que para estos 40 años pensé en una madrina especial. Y es que la conozco desde hace muchos años, cuando trabajábamos juntas para Raúl Velasco. Reconozco en ella a una talentosísima periodista. A una mujer todo entrega. A una mujer de la cual solamente he recibido siempre cariño y respeto. Es mutuo. ¡Cuál es el aplauso para Patti Chapoy! ¡Mi querida Patti! Yo les quiero platicar una anécdota de Janet. Cuando trabajábamos siempre el domingo, Raúl obviamente tenía que tomar vacaciones. Y a la única persona que le confió esos dos meses que cada año salía de vacaciones era Janet Arceo. Al término de la develación fuimos testigos del enorme cariño que ambas comunicadoras se profesan. Ya me está ventaneando, pero nunca me ventanea porque sí se sabe mi vida. Sí se sabe la historia completa. Lo que pasa es que tú nos has acompañado muchos años, no nada más en la pandemia Janet. Y cada época, cada etapa de nuestra vida, con la tuya, nos has ayudado a resolver muchas cosas. La emisión de aniversario contó con la participación del comediante César Filio y los chinacos de Toño Medina. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, Ventaneando, Ventaneando. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.